Tenemos que organizarnos, prepararnos, que no nos vayan a agarrar mal parados, porque nos van a derribar. No debemos confiarnos, estamos bien. También en las encuestas que se realizan, cuando se le pregunta a la gente si fuese en las elecciones del 2018, por qué partido, por qué candidato votarías para la presidencia de la República, ya Morena está en primer lugar a nivel nacional.